¡Suscríbete! 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 Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz Solo allí Solo allí hay restauración Solo en ti de nuevo mi amor Solo allí hay restauración Solo en ti Renvame a la cruz Renuevo mi amor Llévame a la cruz Llévame al madero Amadoni Hijo, acércate, yo te necesito, llévame Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quien cito anhelame a tu corazón Amado mío, amado mío, te necesito Llévame a la cruz Llévame A la cruz Este es tu tiempo, dale, camina, tú puedes, ten fe, camina, vamos Vi tu dolor Vi tu mirar Mi confusión En la ciudad En la ciudad Oí tu voz Al despertar En el clamor Respuesta habrá Respuesta habrá Respuesta habrá Espíritu de mi alma Escúchanos De tu favor Por favor Derramar Respóndenos Espíritu de mi amor Hoy juntos te confesamos Nuestra porción Nuestra porción En ti habita Hoy Hoy todos nos humillamos Nuestra nación Te necesita Te necesita De mi amor De mi alma De mi alma Escúchanos Espíritu de mi alma Espíritu de mi alma Te necesita Te necesita Te necesita Se apagaron las luces de la ciudad ¿Quién las encenderá? Espíritu de mi alma Se apagaron la vida Se apagaron las luces de la ciudad ¿Quién las encenderá? Espíritu de mi alma Hoy juntos te confesamos Haznos brillar Espíritu de mi alma Espíritu de mi alma Hoy todos nos humillamos Haznos mi nación, te necesitas Avivamos Señor, avivamos Aviva mi nación Hoy todos nos humillamos Nuestra nación, te necesitas En este momento te pedimos por Colombia Dios Que mi nación es tuya, esta es tuya, esta es tuya Tú tienes a México en tu corazón Una nación limpia Señor, una nación libre Que ya no haya más tierra, que ya no haya más violencia, que ya no haya más hambre en este país de Nizaragua Estamos pidiendo por la ciudad de Guatemala Primeramente Señor, por su gobierno Que te puedan servir con un corazón genuino por mi país Oramos por Chile, declaramos venida en esta montaña sobre Chile Trae un obvio a mi, esto trae un salamento para la tierra de Cuba, para el futuro de México Cobra todos los que yo tenía en el país En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Lo pido en el nombre de Jesús Amén Amén Se lo bendimos Señor, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Amén